¡Dialoga, Robert! ¿Cómo está Coltú cambiada? ¿Es para mi casa? ¿Cuál era su casa? ¿Decíguela? ¿Cómo era su casa? De tierra. De lámina izquierda. ¿Cuál? ¡Esta! De verdad. Cama, de verdad, estará su casa. Ah, sí, aquí teníamos un camarote. ¿Sí le puede pasar, de verdad? Esta era. Gracias, gracias. Permiso, permiso. ¡Huela! Mira, si era toda. Chiquitita. Allí para allá es un barranco, porque esta es otra casa más abajo. ¡Huela! Aquí... ¡Váyanse con café, no reciben! Aquí teníamos una tienda nosotros, mamá. Eh... ¡Huela! Aquí teníamos un camarote. Ajá. Aquí estaban unas camas. Vivíamos previamente seis personas en esta casa. ¡Huela! Aquí estaba, por aquí estaba la mesa. Aquí donde yo viví el terremoto, en esta casita. ¿Cuántos años tú viste acá? Ah, quizás como unos tres años. Don Johnny. Don Johnny. Ah... Ya que estaba normalizado. Y después nos fuimos para otra casa allá abajo. Don Johnny, ya que estaba normalizado todo esto, no quisiera recuperar este terremoto. Ajá. Como este pedacito. O sea, con solo venir y... Y ver suficiente para usted. Sí, es donde sí pasó malo, todo lo que pasó. ¿Por qué? Imagínense la casa, quizás está peor que como está ahorita. ¿Y aquí vivían? Ajá, mi mamá, mi papá y cinco hermanos. O en esta casita. En esta casita. Y aparte de eso, no, nada que ver. Y aparte de eso, digamos, que de la mitad para acá era donde nosotros pasábamos y todo. Y de ahí para allá era la tiendita que teníamos. O sea, con eso sobrevivíamos. ¿Pero era algo mínimo? ¿Siete prácticamente? Sí, en este pedacito. Ajá, en este pedacito. Esta casa, no sé si la pagaban, alquilada o como, vivíamos acá. Pero luego salió esa casita, no sé si la compraron mis papás o algo que podían ellos pagar también o algo. Pero mi mamá, este, mi papá se enfermó porque mi papá fue apurado de la columna varias veces, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces, en ese tiempo mi papá se enfermó, mi mamá se acabó la tienda en el sentido de que lo que vendía lo consumíamos nosotros. Ajá. Ah, porque no había entrada de dinero, entonces lo que teníamos de tienda, pues quedó siempre pum. Ajá. Y se fue disminuyendo la tienda. Sí, pues sí, se acabó la tienda. Pero más que todo, todos los recuerdos están los mismos. ¿En esta casa? No, allá, porque aquí viví en 86, cuando fue terremoto, sí estaba en esta casa. Aquí teníamos una mesa, así como de una, como de desplay bus, pero era lisita de arriba. Y no sé si se acuerdan a ustedes que les he contado que en el terremoto yo estaba jugando con una cosita de limón así. No, no contó. Sí, contaba. Sí, contaba. Sí, contaba. Estaba, la mesa esa era así como esta, mira, cabaleta de esta. Ah, esa sí es una antigua. De este tipo de patas, mire, de este tipo de fórmica aquí arriba, pero obviamente era verde, era. Pero de este tipo de... De flores, para ver. Ajá, flores, verdes. De flores, ajá, es cierto. Yo estaba jugando con una tajada de limón así en la parte lisa, así, deslizándola. Y yo me acuerdo, no sé si es trauma del terremoto, pero yo me acuerdo que estaba diciendo, ojalá temblara y de repente se viene el temblor del terremoto. Ah, usted entonces fue al lado. Ajá. Sí, usted fue, es que lo llamó. No, aquí no vivimos la guerra, la guerra creo que ya vivíamos en la otra casa de abajo. Ah. Aquí enfrente estaba el Estado Mayor, cuando explotaban las bombas, aquí caían los techos, caían. Y yo ya lo cuento de eso. Ah, caían los... Todo eso caían las esquirlas, las cosas de clavo que le metían a la bomba, lo que explotaba del concreto, todo eso caía. Y peligroso porque le podía caer a alguien. Las balas también se escuchaban. Bueno, en la otra casa que está más abajo, ahí pegaban las balas en la pared. Allá cuenta de eso, y aquí solo el terremoto. Sí. Cuéntame. Sí, aquí pasa el terremoto. Qué terrible. Pero qué chiquita. Sí, está en el comedor de la policía. Ah, ok. Ya no. Sí, y ahí a la par vivía una señora que llamaba Luz, que tenía teléfono. La primera persona que tuvo teléfono acá, línea de teléfono, en la colonia, cuando llamaban los familiares de Estados Unidos o algo. ¿Dónde ella iba? Sí, era como... ¿Cómo dicen eso? Antel. Antel era, como algo así. Era correota mismo. Ajá. Ahí fue donde le llamaba usted a la calle. ¿A la licha? No, en el tiempo estamos hablando cuando nadie casi tenía teléfono aquí. Ya pasó tiempo. No existían celulares. ¿Cuándo estaba bien niñito? No, no, no. Imagínate. Ahí todavía no existían. Para que estés jugando con el limón. O sea, no había nada. Ajá, no había ni teléfono, ni juguetes, ni nada. Yo tenía como seis años yo. Ah, pues está bien chiquito entonces. Era inocente. Sí. Entonces eran buenas décadas. Ahora todos en teléfono. La verdad, pero imagínense tantos años Don Johnny. Yo creo que lo que cambiaba esta pared, porque yo me acuerdo que era de... Era de... De lamia también. Toda. Ah, eso aquí enfrente. Y ahí sí como esta. Ajá, todo era así. Ajá. Imagínense todo. Así era exactamente. Obviamente supongo yo que han cambiado la madera. Estamos hablando de 34 años. Ah, sí. No creo que esa madera todavía está. Sí, porque aparte tiene una arriba también. Sí, la cambiaron varias veces. Sí. 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 Ya, ya tiene tantos años. Sí. Sí. Llévese un pedazo de madera, cama, es cierto, de la casa. Una teja, una lámina, algo. Yo llevo el video, pues. Sí, pero a veces los videos se pierden. Bueno, yo sigamos. Llémosle, pues. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Da sentimiento también. ¿Sabes cómo se llama hoy aquí? ¿Cómo? Comedor pelo de cuca. Ah. No. Es que así se llama, comedor pelo de cuca, dijo ella. No. No. El sabor lo ponemos nosotros, lo demás queda en tu imaginación, dijo ella. Ah, vaya. Esta casota no estaba. No estaba. ¿Qué había aquí en La Paz? No son nuevos, verdad. Sí. Aquí había otra casa. ¿Y Chavilla? Era otra casa, pero le hicieron condominio. Era otra casa, pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí es la otra casa. Aquí era el comedor de una señora. Maura se llamaba. Ah. Y aquí vamos para la otra casa donde usted vivía también. Sí, aquí vamos para abajo allá. Oh. Para su house. Para su house. Esta es la casita donde yo que estaba la señora que tenía teléfono. Se llama Luz. En esta aquí Arapa. Ajá. Venía a San Marcos, creo yo. Ajá. Y venía a trabajar aquí a las llamadas. O sea, ella cobraba por las llamadas. Ajá. Pero no cobraba así muy caro. Yo vivía una persona que nos molestaba mucho. Ajá. ¿Cómo se llamaba? El que llamaba Heriberto. El que llamaba Heriberto. Heriberto. Era Malilla. Era Malilla. Su prima. Ajá. ¡Puele! Es horrible. ¿Por qué le hacía bullying? Lo que estaba haciendo bullying. En el Timing en Estados Unidos. Creo que vivía va a estar unido. No vivía. ¿Y qué le hacía? Así como el diablo. La hija pegaba a la muchacha. Me pegaba. Ajá. ¿Así como el diablo? ¿Qué cambia? Don Johnny, ese Roberto era así como el diablo o que el lobo estaba? Aquí en una tienda, aquí fiábamos nosotros. Aquí venían a fiar huevos y todo. Pregúntenme todavía en la cama. Yo no estoy viendo. Aquí está su casa. ¡Ya va a llorar! ¡Ya tranquilo! ¡Ay, cámaras, no le das sentimiento! ¡Ya la vi! ¡A su casa que vivió por tantos años! ¡Ay, don Johnny! ¡Juele! ¡Juelele! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué onda, vos! ¿Cómo estamos? ¿Qué te gusta, vos? ¿Qué te gusta, vos? ¿Se acuerda cuando viví ahí? ¡Ajá, me acuerdo todavía! ¿No le va a caer un calzón a usted? ¿Y la Carla, vos? ¿Qué te gusta de ella? ¡Ah! 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 ¿Ese de ella era la granulina de él? ¡Sí! ¡Ah! ¿Ellos eran sus familiares? No, él es hermano de ella, creo. ¡Ah! ¿Ell era su... Tío? ¡Ah! 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 ¿Y su hermano, cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dago! ¡Ah! ¿Y la miraba aquí? ¡Ah! 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 ¿André? ¿André? ¿Ese de ella era el punto de su cama? ¿Cómo no? ¡Ese de ella era el punto de su cama! ¡Ese de ella era el punto de su cama! ¡Ese de ella era el punto de su cama! ¡Ese de ella era el punto de su cama! ¡Ya la voy a recordar! ¡Porque ya no la he escuchado! ¡Don Johnny, mira! ¡Si hubiera sido que usted vive allí! ¡Ese de ella era el punto de su cama! ¡Ah! ¡Ah! Es que la casa no estaba así antes. Aquí estaba un servicio antes. Mira, un servicio de fosa. Este pedacito que ustedes ven ahí, donde está la grada. ¡Ah! ¡Ah! Ahí era un servicio de fosa. ¿Recuerda esa historia? ¿Por qué de ahí? Era, probablemente, así como esa lámina vieja, forrada, toda esa lámina del servicio ese. ¡Ahí lo poníamos ahí en la tele de Jonathan. ¿Si nos miren entonces? ¿Si? ¡Ah! ¡Ah! ¡Echale Gustavelo! ¡Ah! 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 Él fue mi vecino de aquí de hoy. ¿Y no le creía? ¿Y ahora sí le creen? Ahora sí. Ahora sí le creen. Sí, es cierto. ¡Ah! ¡Cómo ha cambiado a Don Johnny! ¡Va fue Frank! Un gusto verte. ¡Excuidado! ¡Ah! ¡Ah, también! ¡Ah! ¡Mañas gracias! ¡Este es tu culado! ¡No! ¡Es que es tío! ¡Este es tío de la muchacha! ¡Este es tío de la hermana de él! ¡Ya le voy a contar esto! ¡Ya le he contado! ¡Ah! ¡Diga nomás! ¡Diga nomás! Aquí vivía el día, en esta casa. ¡Ah! ¡Aquí en esta de La Paz! ¡Esta casa vivía! ¡Esta casa vivía así! ¡Pero! ¡Este! ¡No! ¡Esta en la pared no existía! ¡Era un cerco nomás! ¡Ah! ¡Y la casa empezaba además allá! ¡Pero bien chiquito va! ¡Igual esto! ¡Mire! ¡Aquí está el servicio! ¡Este pedacito! ¡Imagínense! ¡Aquí están mis! ¡Sus jeces! ¡Sus jeces! ¡Acá están! ¡Yo trabajé en la construcción de todas estas cosas! ¡Ah! ¡Yo con mis hermanos! ¡Por eso que aprendí en bañadería! ¡Con razón está mal hecho! ¡Por eso es que yo soy de fontanería! ¡Porque yo anduve pegando tubas en los anjos y todo! ¡Belú! ¡Ajá! ¡Permiso! ¡Vaya! ¡Entonces aquí estaba el servicio! ¡Ajá! ¡Sanitario! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Y esta esquinita! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí era! ¡Estaba el servicio! ¡Y estaba una cocina de leña! ¡Aquí a la par! ¡Ajá! ¡En este pedacito! ¡Pero no sabe esta casa para ir! ¡No! ¡Esta es la casa! ¡La señora! ¡Esta era mi casa! ¡La 20! ¡La 20B! ¡Ah! ¡Parcela 1! ¡Casa número 20B! ¡Es la dirección mía! ¡No es una cocina de cocinaria! ¿Dónde? ¡Entonces! ¡Aquí vive otra vecina! ¡Entonces! ¡No vemos así esto! ¡No escuchamos! ¡El pasajito! ¡Y teníamos el servicio de fosa! ¡Cochino! ¡Nalía un montón de cucarachas! ¡Cuácala! ¡Llegaba! ¡Y como estaba lleno! ¡Hasta cosquillitas le hacían a uno! ¡Los pelitos! ¡Hasta cosquillitas le hacían a uno! ¡Los pelitos le hacían así! ¡Hasta salían cosas así como que eran cucarachas rayadas! ¡Ay! ¡Y antes no estaba este cuartito! ¡Pero yo solo estaba el plafoncito ahí de ir para allá! ¡Y Don Johnny! ¿Aquí vivió usted la guerra entonces? ¡Aquí fue donde... ¡Vaya ahora cuéntenos! ¡Cuéntanos! 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 ¡Ajá! ¡No! ¡Que hasta aquí llegamos ya con la historia! ¡Con la historia esta! ¡Por eso sí! ¡La guerra siempre le gustaba! ¡Está en asiento chicos! ¡Está en asiento! ¡Mucha! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡En los tiempos! ¡Ajá! ¡En los tiempos! ¡En los 80! ¡En los tiempos de la guerra! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya me imagino aquí nosotros contando la historia y todo lo... ¡Ssh! ¡Ssh! Todo el mal aire de la... De la... De la... De la... De Don Johnny viene para atrás. ¡Gracias a Dios que cuando mué la aguja bajé! Porque... ¡No! ¡Imagínate si hubiera estado viviendo una hora! ¡Dicen que el... ¡Sí! ¡Peligioso para la gente! ¡Ay! ¡Cuál! ¡Ah! ¡Cuál perro loco! ¡En que ya había un perro! ¡No sé si hay una gente que vive pero siempre han tenido perros pitbull ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenimos miedo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo vimos! ¡Ya lo enfocamos! ¡Por ahí está el hondo blanco! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Entonces!